Hola, hola mi gente, bienvenidos a este nuevo video Hoy saludándolos desde Guayabetal, Cundinamarca Un paraíso escondido en la ruta llano Acompáñanos en esta aventura Mi gente, nada más para Guayabetal, esta rutica Como les había comentado inicialmente la hice La he hecho solamente una vez, hace un año Hay bastante tráfico No sé si es porque nosotros estuvimos revisando el estado de la vía Y decía que había habido un accidente en uno de los túneles Pero realmente no sabemos si ese es el motivo Porque había parecido esta ruta espectacular Realmente está en muy buen estado Los paisajes son increíbles Y pues nada, Guayabetal es muy cerca de Bogotá realmente Una ruta para hacer en un día Y si, evidentemente había parecido que los había apuntado eventualmente Pero a las motos las estaban dejando pasar Porque se había un cantón que ahí las ventanas de Andalucía Y esta barquía está solita, solita por atrás Lo que se quedó fue un cantón enorme de carros, motos, camiones De verdad que la ruta ya no tiene unos paisajes espectaculares Y hay que hacer como una quebrada Súper bonito Está canalizante, pero ese es el puero escalón y no sé si es el panzador Pero muy, muy bonito Y el paisaje, la naturaleza, caballarte, tráfico pesado Y continuamos la ruta Huevitos revueltos con aretita Y acá, que tiene checita Que tiene quesito Y yuguito como siempre El infaltable Moñona Que se ve buenísima Después de un delicioso desayuno Salimos de Guayabetal La niña del siglo muy querida Ella fue la que nos dio las indicaciones de por dónde debemos coger Para el charco Para las perdizas Entonces ya estamos próximos a llegar Creo que nos toca dar una vuelta Hacia allá, bueno, hacia la izquierda, hacia ella Pero nos toca hacer un retorno Más adelantico Que nos lleva hacia la cascada de las perdizas Creo que es allá adelante Hacemos como que el retorno Y ya como que una vida más angostica Que no es la principal Y ya esa nos lleva a la cascada de las perdizas Está siendo un día increíble Soleado Atenas para el charco Pascada, charco Paraíso escondido Hemos llegado Vamos a mirar dónde podemos parquear las motos Porque está lleno de camiones Y se supone que en la parte de allá al frente En la parte superior es donde podemos parquear Pero no sé si realmente podemos parquear ahí Vamos a indagar Mi gente, ya estamos en el sitio Acá es una zona donde se puede parquear Importante, se parquea como en una bahía Donde hay muchos camiones Por eso estamos indagando Si realmente podemos parquear Si se puede Pero no hay en sí una persona que cuide las cosas Nos dijeron ¿Qué pasa? Acá había cámaras Pero pues Si llega a pasar alguien Uno a quien le pide las cámaras Entonces lo que estamos tratando Es de asegurar muy bien todas nuestras cosas De igual manera Nos dicen que no Que no pasa nada Que acá viene mucha gente Y deja sus vehículos Sus motos Sus carros Aquí no pasa nada Entonces esperemos que no sea la excepción Estamos como siempre Alistándonos Quitándonos la ropita Poniéndonos cómodos Para irnos a este maravilloso Paraíso escondido Mi gente Y después de haber hecho maromas Literal Para poder cuadrar Y dejar todo bien asegurado Porque independientemente Que el sitio sea seguro Y que no pase nada Si no es la seguridad Pues es mejor dejar las cosas Bien guardaditas Entonces acá quedaron las motos Y ya Nosotros vamos a emprender A emprender la caminata Por el sendero Hacia Este paraíso Como digo Escondido Que es la cascada Las perdices Ay Dios Está haciendo un calor Aparte de todo Sube como un caballo Buenos días ¿Cómo están? La yuguita está allá Adelante Ay Dios Está haciendo muy buen clima Un calor Ya que empieza la caminata Ay ya ya se escucha Qué hermoso Ahoritica que estamos Como Mirando como era el tema De la parqueada Me decía un señor Que lo que es Junio, julio y agosto Es temporada De invierno Entonces hay que tener Mucho cuidado Al bañarse en el charco Ya lo que viene siendo Noviembre, diciembre, enero Que es donde más Concurrido es esta zona Pues el agua Está un poco más Calmada Y es más Seguro bañarse Igual uno se puede bañar Pero que hay que tener Uno mucha precaución Porque siempre Está crecido Uy, qué bello Pero sí se ve Que está bien crecido O sea que está Que está bravo Y ya hemos caminado Aproximadamente Como unos cinco minuticos Subiendo todo el sendero Pedatonal Y allá Está El puente Está el túnel De las perdices Que tiene una longitud De 396 metros Es decir que yo creo que Pasando este puente Hay un túnel Seguidito Vamos a subir Por la ruta vieja Por la ruta antigua Y aquí vamos a llegar A la carretera Principal Bueno, hacia allá Hay un túnel Seguida Y hacia allá Está el otro túnel Que era el que vimos El avisito Que decía Las perdices Aquí digamos que Será otra vía Para llegar acá Pero creo que no se puede O no sé Porque sí está La ruta vieja Pero ahí está cerrado Entonces no sé Cómo pasarían Yo creo que por acá No hay vía Vehicular Esto ya es en la parte Del túnel Y acá podemos tener Una visual Más hermosa De esta maravillosa Cascada Uff Es que eso viene Súper arribota Ahoritica Cuando veníamos Caminando Nos encontramos A otra persona A la cual le preguntamos Por dónde podíamos Llegar acá hasta el puente Y me hizo La misma recomendación Que el señor Cuando estábamos Parqueando las motos Y era que En esta época del año El río O la cascada Está muy crecida Por eso hay que tener Mucho cuidado Al bañarse Entonces hay que hacerse Más que todo Como en En lugares panditos Donde uno pueda Tener el control Pero no hacerse En una parte Donde de pronto Uno pueda correr riesgo Pero es por esta época Del año Junio Julio De agosto Que es invierno Ya en el resto De la temporada Del año Si el agua Está un poco Más calmada Entonces para tenerlo Súper presente En caso de que Uno quiera hacer Esta visita Nosotros pues No sabíamos Pero igual Estamos acá Disfrutando Y vamos a intentar Meternos en una Partecita Donde no esté Tan crecido Vimos una gente Bañándose más Más atrás Entonces vamos a intentar Entrar donde estaban ellos Acá hay una gente Bañándose hacia allá Hacia mano izquierda Y aquí nosotros Estamos buscando Donde nos podemos hacer Es como para No invadirnos Donde está la gente Ay ahí se puede hacer Uno como en un jacuzzi Yo pienso que de pronto Por la corriente No se alcanza a ver Pero el agua Es súper cristalina O sea Es increíble Saludándolos Desde la quebrada Las Perdices Ubicada en Guayetal Cundinamarca Por la vía Villa Vicencio Y como les dije Anteriormente En esta época Del año Estamos en agosto Por el invierno La corriente De la quebrada Se pone un poco Más densa Por eso No nos podemos bañar Con tanta confianza Pero en otras Épocas del año Uno literal Se puede hacer En esta partecita De acá Como si fuera Un jacuzzi Y nadar Con toda tranquilidad Pero igual El parche Está increíble Digo yo Es un tesoro Escondido En este maravilloso lugar Guayetal Y una masa Es hiperlimpia Si a ustedes les gusta Este tipo de planes Súper recomendado Venir a este lugar Además de Súper cerca A Bogotá Aproximadamente Como a una hora Y media De Bogotá Imperdible Nosotros no le estamos gozando Al maravilloso Súper cerca ¡Suscríbete! Y aquí con la camiseta de yujito en los hombros, porque en el trajín de guardar las cosas, trajimos bloqueador, pero se quedaron en las motos, o sea, malo. No olviden suscribirse a mi canal, darle like y comentar, que con eso me ayudan un montón. Y compartan el video para que lleguemos a más personas y se antojen de venir a este lugar. ¡Los quiero mucho! Mi gente y se llenó esto, empezó a llegar un montón de gente a este parche sote. Nosotros estábamos acá relajados solitos, pero de un momento a otro empezó a llegar más y más gente. Al parecer, este parche no es de madrugar mucho, sino que la gente empieza a llegar sobre el mediodía. Hemos visto que ha llegado gente con ollas, con mercado, entonces creo que hasta la gente hace paseo de olla por aquí. Y nosotros pues ya vamos a buscar a ver en qué otra zonita nos podemos acomodar para seguir disfrutando de este paraíso. Mi gente y las conclusiones sobre este plan es que en realidad es una nota. Vuelvo y lo digo, es un tesoro escondido en Guayabetal, en Dinamarca. Plan para todos los gustos, ahorita había gente haciendo paseo de olla, se llenó un montón. Lástima que no pudimos disfrutarlo, así como al 100% por el tema de la temporada en la que vinimos. Por el invierno y demás, pues la quebrada se pone un poco pesada, densa, el agua se veía, la corriente se veía re densa. Entonces tuvimos que tener mucho cuidado, pero excelente plan, súper recomendado. Yuguita, ¿tú qué opinas del plan? No, opino lo mismo. Está siendo un muy buen día, como pudieron ver un día muy soleado, muy bonito. Después del mediodía comienza a llenarse de gente, ahora llegó un paseo de olla, una chimba, mucha gente haciendo sus ancochitos, hicieron fogata con las ollas, muy bacano la verdad. Hay muchos charcos, aunque no sé, esté crecida, llamémoslo así, crecida la quebrada, no se pone un día al agua. Entonces, pues sigue siendo igual muy bacano. Súper cristalina, o sea, es increíble. Llegaron muchachos de acá del pueblo y empezaron a tirarse desde una peña, muy bacano la verdad. Muchas gracias mi gente por haber visto este video, los quiero mucho, nos vemos en una próxima aventura. ¡Gracias!